Te enseñaré a desbloquear las arañas que han salido a partir de la actualización 2.2 ¡Empecemos! Esta araña se compra en la tienda por 4.000 orbes Todos los precios que voy a decir serán los que puso Roptop a partir de la 2.201 en Steam Esta araña se desbloquea con 20.000 estrellas Para esta araña necesitas llegar al rango 4 del Camino de Luz Para esta araña necesitas 2.600 User Coins Esta araña se compra en la tienda de diamantes por 400 de ellos Para esta araña tienes que llegar al rango 9 del Camino de Tierra Esta araña se consigue llegando al rango 10 del Camino de Almas Esta consigue en Shards de Metal Esta se desbloquea escribiéndoma con Track, así todo junto en el Chamber of Time 2.21 Para esta araña tienes que llegar al rango 10 del Camino de Lava Esta araña se compra en la tienda de diamantes por 500 de ellos 2.21 Esta también se desbloquea en la 2.21 Este cangrejo se consigue con 5 Shards de Tierra 2.21 otra vez Esta se encuentra en un cofre de 10 llaves del Threshold Room El Gengar se desbloquea con 35 Shards de Almas Esta araña se desbloquea con el rango 4 del Camino de Sombras 2.21 Para esta araña completa Dash en modo normal Siento que esto debería ser un Swing y no una araña, pero bueno Esta araña se consigue con 5000 Lunas 2.21 Esta araña se consigue en un cofre de 100 llaves del Threshold Room Esta araña se consigue llegando al rango 8 del Camino de Luz Esta araña se consigue completando 150 Daily Levels en modo normal Esta se consigue llegando al rango 10 del Camino de Metal Esta se consigue con 100 Shards de Sangre Esta tarántula se consigue completando 250 Demons en modo normal Esta araña se consigue en un cofre de 50 llaves del Threshold Room Esta en un cofre de 100 llaves del Threshold Room Esta comprando el Camino de Hielo Esta se compra en la tienda del Mecánico por 6000 Orbes Esta se consigue llegando al rango 2 en el Camino de Metal Esta se encuentra en un cofre de 10 llaves en el Threshold Room Esta se desbloquea llegando al rango 7 del Camino de Sangre Bill Cipher se compra en la tienda de diamantes por 300 Diamantes Esta con 35 Shards de luz Esta se compra en la tienda del Mecánico por 6000 Orbes Para esta otra tarántula debe llegar al rango 7 del Camino de Veneno Esta se compra en la tienda secreta por 3500 Orbes Esta se encuentra en un cofre de 100 llaves del Threshold Room Esta araña se compra en la tienda de diamantes por 400 de ellos Esta se encuentra en un cofre de 100 llaves del Threshold Room Esta en un cofre de 50 llaves Y esta en un cofre de 10 llaves Esta se compra en la tienda de diamantes por 500 Diamantes Esta se compra en la tienda de diamantes por 300 Esta se compra en la tienda de diamantes por 500 Esta se consigue completando el Spider Gauntlet 2.21 Y la araña 69 se compra en la tienda secreta por 5000 orbes En este video puedes ver como se desbloquean las 17 arañas que salieron antes de la 2.2 Siganme en mis redes sociales y dale like al video También suscríbete Bye